Y gloria no me, Señor estás aquí, llevándome, Señor estás aquí, cerrando mi cuerpo, yo sé que estás aquí, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levándome, Señor estás aquí, cerrando mi cuerpo, yo sé que estás aquí. Señor Jesús, que está pasando en la vida, nunca nos lleva la gracia de su misericordia, de su presencia, de su sanación. Señor Jesús, que está pasando en la vida, nunca nos lleva la gracia de su misericordia, de su sanación. Dios santo, confiamos en ti, Jesús, confiamos en tu cuerpo, y confiamos en tu misericordia, y por eso me deseo, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, cubriéndome, cubriéndome, Señor estás aquí, 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 sacándome en tu cuerpo, yo sé que estás aquí. cubriéndome, Señor estás aquí, 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 cubriéndome, Gracias.